No tiene nada que ver. Señores, como saliste haciendo otra decente, señores, esto no tiene nada que ver ni con Jessy, ni con Lola, ni con Lenin. Esto se trata que de la dictadura. Ay, qué muela tan vacía y tan estúpida. Qué muela tan vacía y tan estúpida. Se la ve sin nada de rencor, cariño. O sea, ella es de verdad, no se la ve rencor, no se le ve ira, no se le ve nada. Está un poquito fruncida, pero creo que es de no desayunar, cariño. Claro, también a esa hora, imagínate. ¿Quién te va a creer eso, hijo? Ustedes con la causa de la libertad, tú específicamente, es esta señorita que tenemos aquí, esta belleza latina. La estoy esperando para que venga y asuma como hembra, porque después de hoy usted no tiene cara para volver a mencionarme su boca. ¿Puedo comentar algo? Porque claro, la gente dirá, ¿pero qué vino esto? Bueno, parece ser seguro. Él lo va a explicar ella. Usted, específicamente usted, voy a hacer lo que tú no haces. Porque si tú quieres decirle algo a fulana, díselo a fulana, ¿qué haces tú mencionándome en tu boca? En esa boca llena de sarro que tienes, ¿qué haces tú? Te pregunto. Es por eso que ella no es odontóloga y se encarga, o sea, y se dedica a las redes, porque no es capaz de hacer una evaluación correctamente. Vale, el asunto es que, a ver, según Jessy, porque yo no lo he visto, no lo he visto, yo no puedo ver todos los lives habidos y por haber, no puedo, no tengo tiempo, si no puedo hacer este. Según Jessy, Liu le dijo puerca a Jessy. Pero se lo dijo en un video, o sea, la historia es que esto no es un video reciente. Liu Santesteban hace un clip, un videíto pequeño de un programa que hizo hace un mes o mes y medio y lo sacó hace un día o dos. Y ella lo toma como algo actual. Esa historia ya se terminó. Ustedes ya hablaron, cada una dijo lo que tenía que decir y ella, como tú eres creadora de contenido, entenderás que de un live tú puedes sacar un videíto corto y ponerlo. Pero no quiere decir que haya repetido esas palabras, ¿vale? Pero como no tenía nada que hacer, la pobre, pues cogió eso y empezó a tirar a ver si la contestaba. Ella buscó de primero, creo que buscó cosas de nosotros, pero como hace rato que no hablamos de ella, o que ella nos dijo que no habláramos de ella y yo soy extremadamente obediente con esas cosas. Pero no hablamos de nadie que no quiera ser nombrado. Vamos a ir. Usted coge la causa de la libertad de Cuba para a través de eso escudarse y atacar a todo el que le sale a usted de su crica. Qué fina, qué fina, qué palabras más lindas. Qué bonita. Qué palabras más lindas para uno de todos los... Oye, no hay nada que me haga más ilusión a mí que llegar a una cosa de dentista y que me digan, oye, ¿cómo tienes la crica hoy? Hoy tengo la crica, pero que... No, que le diga, ¿tiene usted la dentadura igual de sucia que la crica? O que vamos mal así, ¿eh? Es una de las cosas que más me... No sé, me gusta, me gusta. No, la verdad es que es una palabra... A mí antes, cuando no la escuché... Bueno, cuando la escuché por primera vez, que fue en la... Fue gracias a... Iris. No, Iris, ¿no? Iris. Iris Concepción Cricutis, que me llamaba... Pesta Grica. Básicamente. Exacto. Ahí yo no sabía lo que significaba. Y no me parecía mala palabra. Me parecía normal, ¿no? Claro. Luego vino la... ¿Cómo no te parece mala palabra bollo? ¿Cómo no te parece mala palabra...? No me sanaba mal. Pero ya según voy entendiendo un poco la historia del lenguaje de TikTok cubano, sí suena mal. Sí. Es fea. Es grosera. Es barrio bajera. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir que esto...